Música Comenzamos nuestro séptimo programa en Málaga Basket Y lo vamos a hacer viendo un resumen del partidazo que se vivió ayer en el Palau La prórroga perdió Unicaja, casi lo tenía hecho cuando a tres segundos del final ganaba tres puntos 96-99 pero un triple de Abrines forzó la prórroga y la posibilidad del conjunto azulgrana de ganar Derrotas en Euroliga en el campo del F, segunda derrota en el top 16 La verdad que se le pone difícil pero no imposible Vamos a ver también un resumen de este partido Y vamos a contarles una historia Es la historia de un apagón, el que se produjo el pasado 4 de enero en el Carpena En el partido que enfrentaban a Unicaja ante Obradoiro No es habitual, no es usual Y hemos querido sacarle punta de alguna manera para que ustedes vean Cómo se desarrolló esa hora y media inusual en el mundo del baloncesto Vamos a ver un resumen del Clínica Rincón ante el Palencia Ganó el equipo castellano-leonés y vamos a hablar con uno de los integrantes del conjunto palentino Exjugador de Unicaja en dos ocasiones Estamos hablando de John Cortavarría Y también, por último, en Liga EVA vamos a ver un resumen del Nova School Córdoba Que se saldó con victoria de los colegiales de los malagueños por 72-69 En los otros equipos de la Liga EVA malagueños El Coim ganó, sigue su racha triunfal, ganó en tierras jiendenses Y el Unicaja perdió dos puntos abajo Un partido muy igualado en los guindos ante el Badajoz Hablaremos también con Anastasio Vázquez Estasio, jugador del Nova School Exjugador de las cuatro últimas temporadas del conjunto cordobés Este es nuestro menú, así que si nos acompañan, empezamos Málaga Vázquez Partidazo el que se marcaron en el Palau Unicaja y Barcelona A pesar de la derrota, los malagueños salen reforzados Y con la mochila de la autoestima cargada de confianza El primer cuarto tuvo como claro protagonista Golubovic Pero los catalanes sobrevivieron gracias a los puntos de Jackson Para llegar al final del primer cuarto con un ajustado 27-24 En el segundo acto comenzó a aparecer Abrines A la postre protagonista del choque Como en esta canasta rebañando un tiro fallado por Huertas Para convertirlo en canasta El Unicaja no pudo contar con Jason Granger lesionado Por lo que Stefan Markovic tuvo que multiplicarse Consiguiendo canastas de mérito como esta Pero el Barcelona estaba desbocado desde el perímetro Y machacaba a los cajistas desde la línea de 6'75 Hasta 20 triples convirtió el conjunto de Xavi Pascual Pero la sangre llama a la sangre Y en este festival de cañoneros no podía faltar Ryan Tulson Que desenfundó su fusil para anotar 14 puntos consecutivos Que ponían en órbita de nuevo al Unicaja Los malagueños llegaron a los últimos 3 segundos Con 3 puntos de ventaja 96-99 Pero la suerte se alió con Alex Abrines Que convirtió un triple a tablero sobre la bocina Que forzaba la prórroga El Unicaja afrontó el tiempo extra sin Markovic eliminado por faltas Pero con un extraordinario Tulson Que poco pudo hacer ante el nuevo vendaval de triples De un Barcelona que terminó llevándose el partido 114-110 No le fueron mejor las cosas a los cajistas en Euroliga Aunque nuevamente demostraron que son capaces de plantarle cara A cualquier equipo por poderoso que este sea En el Abdipec y Turco Los malagueños realizaron quizá la mejor primera parte de la temporada Pero se hundieron de manera incomprensible Tras el descanso para terminar sucumbiendo 74-70 En lo que fue su segunda derrota en el Top 16 El caso es que esta historia comienza casi por donde termina Con la plantilla de la Unicaja saliendo a la pista central del Carpena Para comenzar la rueda de calentamiento previa al partido Con la atronadora voz de Fede Palma El speaker de los encuentros Anunciando la presencia del equipo en la cancha Los jugadores forman la habitual piña del centro del campo Conjurándose para hacer un buen partido Y comenzar las entradas a canasto También hace su aparición el técnico cajista Joan Plaza Con los saludos protocolarios a los integrantes de la mesa Mientras, el equipo, fiel a su rutina Intensifica el ritmo de calentamiento Y ya se comienzan a ver caras de absoluta concentración Quedan pocos minutos para las 6 de la tarde Y un meditativo Plaza repasa algunas jugadas en su pizarra de instrucciones Todo listo, allá vamos con las presentaciones de los jugadores La misma liturgia de siempre Primero el 4, Stefan Markovic Luego el 7, Kostas Basiliadis Preparado el 9, Brian Toulson Pero de repente La más absoluta oscuridad se hizo en el pabellón Pasados unos instantes Y ya con algunos focos auxiliares apenas alumbrando La sorpresa era mayúscula Plaza aprovechaba la circunstancia para meditar Tras los primeros minutos seguía el desconcierto Todos suponían que sería algo breve y pasajero Por eso Plaza seguía con su meditación A la espera de que todo volviera a la normalidad A mucho menos de media luz El cuerpo técnico del Unicaja volvió a organizar una rueda de calentamiento El objetivo, mantener los músculos en tensión Los aficionados aguardaban expectantes una solución Era una sensación extraña por lo inusual Hasta que la poca luz que generaban los focos auxiliares Desapareció de nuevo y empezó a cundir el nerviosismo Los ordenadores, portátiles y resto de equipos informáticos Funcionaban solo con las baterías Y ya se producían las primeras llamadas a la sede del ACB para recibir instrucciones En ese momento, todos seguían confiando en que sería algo con una pronta solución La poca luz de la que se disponía dentro del recinto Provenía de los vomitorios que daban a la calle Al no ser de noche todavía, se aprovechaba la luz natural John Plaza dejaba su meditación para dar instrucciones a los jugadores del filial Que se encontraban con el primer equipo para que aportaran intensidad a sus compañeros Como en la grada no había mucho más que hacer que esperar a que se arreglara todo Los mijitas amenizaban con su música De nuevo, algunos focos daban señales de vida Volvía la esperanza a la pista Mientras que los técnicos se afanaban en solucionar el problema Plaza volvía a repasar jugadas en su pizarra Mientras que dos de los colegiados, Jorge Martínez y Juan de Dios Sollón No se explicaban lo que estaba ocurriendo Como en la creación del mundo se iba haciendo la luz Pero los marcadores todavía no arrancaban Y algunos ya comenzaban a pensar lo paradójico De un apagón con el patrocinador que tiene la ACB Chiqui, la mascota del equipo Hacía lo que podía para entretener al personal Pero lo cierto es que la gente se empezaba a impacientar Plaza seguía con su meditación Mientras que Antonio Herrera y Ángel Sánchez Cañete Se encargaban de arengar a los jugadores para que no perdieran la concentración La intensidad lumínica dentro del recinto ya era la adecuada Pero estaba claro que algo no iba bien Sin cronómetros, sin reloj de 24 y 14 segundos Sin marcadores, sin videomarcadores No se podía poner en marcha el partido Las reuniones en la mesa se sucedían Primero, Emilio Pérez Pizarro, el árbitro principal Reunía a los delegados y posteriormente a los entrenadores Fue un momento en el que el partido corrió verdadero peligro de aplazamiento Puede ser que hay un protocolo en ACB en el que dice que hay que jugar sí o sí Casi, casi Por suerte o por desgracia el baloncesto a nivel tecnológico Ahora depende tanto de factores externos Porque antes Pues si no funcionaba los 24 segundos Uno silbaba faltando 10 segundos y ya está Pero ahora hay muchos condicionantes que requieren Quizá no el marcador como tal El tanteo Pero sí los 14 segundos, los 24 segundos Los 8 de cruce de media cancha Y entonces estábamos esperando que eso sucediera Pero hemos hablado con Moncho y Emilio Pérez Pizarro Y al final hemos decidido esperar Y se ha podido arreglar Pero bueno, yo creo que al final se ha podido hacer Pero hemos de intentar que no suceda Vamos a la decisión que os vaya a la foto ¿Vale? No lo hacemos Sí, pasada, no se va a la foto Como ahora teóricamente está previsto un cambio de luces Esperemos que todo esto se pueda prever Y que no pueda suceder nunca más Una vez traspasado el primer momento crítico Aunque sin una solución definitiva todavía La duda surgía que hacer con los jugadores Que a todas luces En este sentido sí Ya habían perdido toda la intensidad competitiva Adquirida en el calentamiento Plaza volvió a su estado de meditación Mientras Chiqui Sigui seguía ejerciendo como entretenedor oficial De unas gradas que seguían aguardando impaciente A que comenzara el partido Y por fin Más de tres cuartos de hora después Parecía que se iba a dar algún tipo de información A los aficionados a través De una todavía maltrecha megafonía Señoras y señores Les informamos que de momento Seguimos esperando A que se solucione la avería Que está en el exterior Falsa alarma Al menos en cuanto a una pronta solución Aunque ahora Se sabía que el problema Estaba en el exterior del Carpena Así las cosas Mientras unos tomaban rumbo a los vestuarios Otros organizaban un improvisado concurso De lanzamientos a canastas Desde el centro del campo Ante el regocijo del respetable En el que resultó vencedor Ryan Toulson Pero Joan Plaza estuvo hábil Y reunió a los suyos Antes de que aquello se convirtiera En una verbena No hay que perder de vista Que estábamos En la previa De un partido De Liga ACB Entre tanto Los marcadores Y demás operativos Resucitaban Y aunque el videomarcador central Todavía no daba señales de vida Lo que había Era más que suficiente Para empezar Solo era cuestión De ajustar todo nuevamente Para el hockey definitivo Con los equipos Nuevamente en la cancha Engrasando máquinas Y cuando en el pabellón Se volvía a crear Un clima de prepartido De nuevo el recinto Se sumió En la más completa oscuridad La perplejidad Del primer apagón Se convirtió en sorna En las gradas Con el segundo Y los más cachondos No dudaron En darle un toque De ambiente de concierto Al que se sumó Hasta algún jugador Del obradoiro Eso sí En esta ocasión Pronto Llegaron las explicaciones Les informamos Que ese último Que se ha producido Era un corte necesario Para poder enganchar Estos condiciones De nuevo Y que no haya Más problemas Durante el desarrollo Del partido En los momentos La luz volverá A los dos de los fondos Habrá cogeado Y volveremos A comenzar Con el desarrollo Del partido Gracias Y mientras se volvía A hacer la luz La música Le daba cierto toque Discotequero A lo que estaba sucediendo A diferencia Del apagón inicial Las caras en la pista Eran más relajadas Sabedores De que el problema Estaba en vías de solución Y como decíamos Al principio Esta historia Termina casi Donde empieza Con los jugadores Del Unicaja Volviendo a salir Al parquet Una hora y 20 minutos Después de hacerlo Por primera vez Ahora sí Con todo arreglado El calentamiento Era el definitivo Todo a punto Para comenzar El choque Sin más incidencias Aunque este retraso No gustó A ninguno De los dos entrenadores Lo que te dicen Los jugadores Es que ellos Se preparan 45 minutos Una hora antes Mentalmente Físicamente Para el partido Y este parón Pues te altera Hace mucho daño En todo Porque te rompe el ritmo No solo El tema de descansos Te enfrías Muchos jugadores Estaban pidiendo El chándal Ahí extra El preparador físico No sabía Si pararlo Si cuando los arrancamos Se va otra vez la luz Entonces Eso distorsiona Afortunadamente La victoria se quedó En Málaga Y el apagón Solo fue una anécdota Que los que estuvieron allí Podrán contar Ya con una sonrisa En el rostro Abandonamos ahora Los partidos Las historias Y los aficionados De ACB Bajamos un escalón Y nos quedamos En la LEP Oro No están funcionando Este año Las cosas tan bien En el Clínica Rincón Como les gustaría a todos En el plano deportivo De nuevo Los de Francis Tomé Doblaron la rodilla Y van 12 derrotas Esta vez Ante un Valencia superior En lo que fue La reedición Del playoff De la pasada temporada Además Y por si no hubiera Ya bastantes problemas El equipo contaba Con las importantes bajas De Richie Guillén Y Alfonso Sánchez Además de la de Mosulouade Auténticos motores Del equipo Solo basta un dato El Clínicas Nunca ha ganado Sin Richie en la pista Tanto la pasada campaña Como la presente Los malagueños Solo aguantaron Un cuarto A los castellano-leoneses El resto del choque Fue un monólogo Palentino Ante la impotencia Del joven equipo local Que agradeció Y mucho La bocina final Para acabar Con tanto sufrimiento Sobre el parque De Carranque Al final El electrónico Reflejaba Un contundente 48-77 En las filas Del queso Cerrato Palencia Milita un viejo Conocido De la afición Malagueña Con el que Conversamos Al final Del partido Bueno y después Del resumen Del partido Vamos con John Cortavarría Que Digo yo Vuelve a casa A su segunda casa No lo sé John Buenas noches Buenas noches Casi se puede decir Casi que en mi segunda casa He tenido la suerte De jugar aquí varios años Y bueno Yo creo que esto es más que una casa Para mí En varias etapas Además Tu familia política Por aquí La he visto también Contigo La familia política Desde aquí Así que nada Me toca pasar mucho tiempo aquí O sea que es excelente para mí Y la criatura Con la camiseta del Valencia ¿Cómo le damos? Hay que diseñarle desde pequeños Bueno ¿Cómo te va por allí? ¿Por qué has cambiado a CD Por oro? No sé ¿Cómo te lo has tomado? Bueno En principio me lo tomé Como un reto personal Quería Al final Mi señor ACB He disfrutado mucho Pero siempre tenía un rol Un poco diferente De lo que estaba buscando Entonces quería un poco Un reto deportivo diferente Y la verdad que bueno Me salió en la de Palencia Tenía aquí varios amigos Que jugaban de antes Y creo que era un reto deportivo Muy bonito Entonces fue un poco Lo convenimos El equipo Equipo top El oro De los que siempre está arriba Y los que dicen Que siempre cumple Sí Por suerte Es de los que cumple Y creo que En los últimos años Ha tenido una trayectoria muy buena Creo que ha hecho las cosas muy bien Poco a poco Y el año pasado Incluso se quedaron A punto de ascender Juegan la final Y creo que están también Tenían un proyecto ambicioso También Entonces creo que Esas son las cosas Que nos gustan los jugadores Bueno Estás siguiendo a Unicaja Digo porque Eres de los pocos Que ha tenido Una nueva oportunidad En Unicaja Estuviste aquí en la cantera Y luego volviste Y oye Es una fortuna Digo Ahora luego De mirar el currículum Cuando ya te retires Cuando ya seas mayor Entonces juegas En ACB No en Unicaja Sí Creo que he sido Muy afortunado Creo que Estaba en dos etapas Diferentes Y las dos Para mí Ha sido Una suerte De haber podido jugar aquí La verdad Creo que ahora El equipo está jugando De una manera Muy bien Ahora es fácil Seguir La ACB La verdad que Es absolutamente Muchos partidos Muy fácil de verlo Y creo que lo está haciendo Muy bien Incluso en Europa También Bueno Una dinámica Pero se las ve muy conjuntados Equipos sólidos De los que es difícil ganar Entonces yo creo que van a hacer muy grande Qué difícil es Sobre todo con canterano El quedarse en el primer equipo Es complicado Es complicado Sobre todo en el equipo de Unicaja Al final Un equipo que aspira A pasar todos los años de Euroliga Aspira a jugar la Copa Aspira a pasar la primera ronda de playoff Aspira un año A conseguir algún título Creo que al final es complicado Porque se requiere un tipo de cosas Y es complicado para los canteranos Creo que por suerte Hay vida después de Unicaja también Aunque yo creo que a todos los que nos hemos estado aquí Nos hubieran encantado quedarnos Yo por suerte he podido jugar en primer equipo Que para mí ha sido un regalo excelente Y bueno La vida sigue también Que eso también es importante Cambian mucho las cosas Desde que te fuiste Pero mucho Sí, sí, sí Lo sé, lo sé De una manera Siempre he estado muy vinculado al club Conozco mucha gente al final Que sigue dentro del club Entonces al final Uno se entera de muchas cosas La pena Pues muchas cosas es una pena Porque ¿Quién hay de tu época? Digo, incluso dentro del club Ya no de la plantilla nadie Claro Bueno, dentro del club La gente de la oficina sigue Y sigue Bueno, sobre todo Mario María Estuvo conmigo en el Clínicas Que ahora está el primer equipo Un poco los fisios Bueno, Carlos Sala Este año sigue Pero hasta hace poco ha estado también Diego Bueno, un poco los médicos también No, al final los jugadores Es cierto que rotamos mucho Y cambiamos Y por ejemplo Con Fran coincidí En el equipo de Badun y Caja Y ahora Fran está aquí también Otra vez Así que Pero bueno, sí Es cierto que al final Los equipos En el deporte profesional Cambian mucho Y es lo normal Bueno, volviendo a ti Y al presente La Lepro ahora es un escaparate Sobre todo ahora con la crisis Es un escaparate Para jugadores como tú Que además tiene pedigría Se ve Creo que siempre lo ha sido Pero ha sido una liga bonita ¿No? Este año está demostrando La liga que es Igual que muchos años Es una liga bonita para jugar Yo creo que es un buen sitio Yo di el salto de la Lepro A la CB Entonces creo que hay mucha gente Que tiene calidad Y que juega aquí Que juega muy bien Y que tiene posibilidades Porque creo que no hay mucha diferencia De jugar en Lepro O jugar en la CB Se echa mucho de menos el Terral En Valencia Hombre, se echa de menos No, a mí Vi que el Terral no es lo mejor para mí Porque mucho calor No es lo que mejor llevo Pero Hombre Es que la vida que hay en Málaga Creo que en pocosito Se puede vivir así Pues John Mucha suerte Muchas gracias Y a ver si el año Que viene te vemos Con el Palencia Mira, estaría bien En ACB Lo firmo ya Gracias Gracias Y de Leporo Nos vamos a Liga EVA De la derrota del Clínica Rincón A la victoria Del Nova School En una competición En una liga Donde también ganó El Coim En tierra jiennense Y donde lamentablemente Perdió El Unicaja En los guindos Ante el Badajoz Así Que si me acompañáis Vamos a ver el resumen De este interesante Nova School Córdoba El Nova School Vuelve a la senda De la victoria Con su triunfo Ante un Córdoba Que lucha Por los puestos De playoff En un partido Que se resolvió En los instantes finales No le sientan nada mal A los colegiales Los aires de enero Ya que al igual Que la pasada temporada Empiezan el año Con una victoria Después de una mala racha De resultados Antes del parón navideño Enfrente Un Córdoba remozado Respecto a la anterior campaña Pero con la misma Seña de identidad Que lo confiere Su base americano Adrian Bowie Tras su fallida incorporación Al Lucenton de Alicante En Le Plata M.U.P. del grupo Y autor de 25 puntos En el encuentro En líneas generales Fue un partido igualado Y muy táctico Aunque los locales Tuvieron la posibilidad De romper el marcador En el tercer cuarto Pero los errores Desde el tiro libre Y algunas pérdidas evitables Propiciaron Que su rival Se enganchara nuevamente Para asistir a un final Apretado Y con alternancias En el marcador A menos de un minuto Para la bocina final Un triple de Berni García Ponía por delante A Nova School 70-69 En una canasta Que resultó definitiva Para la victoria colegial Los de Andrés García Gestionaron mejor Los últimos segundos Del choque Antón rival Que se precipitó En las últimas jugadas El pivo senegalés Gora Güelle Y el propio Berni García Se encargaron De subir desde la línea De personal El definitivo 72-69 Con el que acabó El partido Una vez que hemos visto El resumen De este Nova School 72-Córdoba 69 Vamos a hablar Con uno de los integrantes Del Nova School Exjugador Del Córdoba Anastasio Vázquez Tacio Muy buenas tardes Buenos días Buenas tardes Bueno Sensaciones No sé Distintas al resto De partidos Te enfrentabas A un equipo Cuya camiseta Tú has vestido Estas temporadas Sí Los últimos cuatro años Yo jugué en Córdoba Sin que es un partido especial Quieras que no Más nervioso De lo normal Porque Has vivido cuatro años Bueno Yo entrenando Todos los días Con ellos Entonces Aparte compañeros Amigos Porque en cuatro años Quieras que no Hacen muchas amistades Y la verdad que sí Un partido muy especial Y más especial Porque hemos ganado Ya la moneda Cayó de nuestro lado Al fin Tú habías venido aquí En anteriores temporadas No ¿Qué te motivó A este verano Dar el paso Cambiar el Chivo un poco Y venirte aquí a Málaga? Me motivó Que en verano Andrés me llamó Y me comentó El proyecto De jugadores Que habían fichado Lo que se iba a hacer Proyectos que tenía En progreso Y lo vi interesante Vi que Ellos apostaron Por mi bien Yo vi que era fiable El proyecto y demás Y me gustó Y pues aquí estoy ¿Estás contento aquí? Sí, muy contento Bueno, no sé si sabéis Que trabajo aquí también Estoy muy contento He hecho aquí muchas horas Pero sin problema Porque estoy en lo que me gusta Así que encantado Bueno Este equipo tiene la filosofía Evidentemente De beca A muchos jugadores En tu caso Tú vas a Recién acabar la carrera Bueno Aprovechando que es un colega Porque estás aquí dando clases Sí Doy clases De apoyo De matemáticas Y de lengua Y la verdad es que muy bien Muy contento con los niños Los niños agradecidos Yo también con los niños Una amistad que tenemos ahí Buen rollo O sea que perfecto Tienes una doble experiencia Deportiva y laboral Bueno y personal Porque cambias de ciudad Yo en la carrera Había hecho práctica dos meses Pero ahora esto es nuevo Porque quieras que no Vas a estar todo el año Y no es como dos meses Venga que las dos primeras semanas Se te pasan volando Pero esto es un año Que no se te pasa volando Esto es un año trabajando Y ganando experiencias Claro Bueno la Liga EVA Que es una liga apasionante Por más que sea la cuarta división Pero bueno Mismamente tú es equipo El Córdoba Con dos americanos Uno de referencia Como Bowie No lo vamos a descubrir ahora Bowie podría jugar mucho más alto Bueno de hecho Estaba fichado por Alicante Este verano Pues con otros equipos Con cuatro y cinco extranjeros Croatas, Yugoslavos Americanos Puerto Riqueños Cubanos En fin Aquí también se adquiere nivel Sí La EVA cada vez más Porque como hay menos dinero Con el tema de la crisis Los jugadores bajan a sus ciudades Y entonces pues Nivel sube Con americanos Que vienen más baratos Fichados más americanos Porque todo el mundo Quiere empezar desde abajo Como lo veo más fiable Pues fichan mucho más Y bueno A apretar los dientes Tú ya tienes experiencia Neva a pesar de tu juventud A nivel deportivo ¿Aspiras a algo más? Porque hay una LEP Plata Una LEP Oro Una CB No sé ¿Tú eso lo ves muy lejos? Bueno Eso se ve conforme el tiempo En verano Siempre vienen las ofertas Y yo solo me centro Mejor a cada día Y ayuda al equipo En lo que pueda ¿Tú tienes la sensación De que ha habido Una mejoría Desde tu llegada? Digo en el equipo En global Porque teóricamente Se ha reforzado contigo Sí Yo creo que Bueno El equipo me ayuda a mí Yo ayudo al equipo Y de lo que se trata Es que juntos Pues tiramos para arriba Intentemos ganar partidos Hemos tirado mala suerte Que algunos se nos acaban Por pocos puntos Pero bueno Esperemos que a partir de hoy Ya cambie la suerte Ahora ya para completar el círculo Ya terminamos Que tu nombre lo pongan En la camiseta Hombre Que joder Sí Está pedido Pero las equipaciones Todavía no han llegado A ver si llegan Está buen enero Está buen enero A ver si llegan Porque lo mejor Llegan para verano Hombre Yo quiero ver Tassio Ahí en la camiseta Sí Vamos en Tassio Porque me preguntaron Y dije que Tassio Pero a ver Pues Tassio Mucha suerte Y a ver si Con esta victoria Que habéis conseguido Ante tu ex equipo De Córdoba Repuntáis un poquito Y no sé si los playos Quedarán lejos O no muy lejos Pero por lo menos Que las sensaciones Sean distintas Sí, muchas gracias Y a ver si es verdad Y vamos tirando para arriba Y con esta conversación Que hemos tenido Con el jugador De Nelobascul Tassio Despedimos nuestro Séptimo programa Aquí en Málaga Vásquez Les emplazo Al lunes que viene Porque volveremos Con actualidad Y también con reportajes Que espero Espero Sean de su gusto Hasta la semana que viene ¡Gracias!